Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor hace 10 años y queremos venderle, queremos mostrarle qué es lo que hace para usted comprar su primera casa, qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa, cuáles son los pasos necesarios para que usted compre su primera casa, qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa financiada. Entonces primero, querer comprar casa, ese es lo primero, el deseo de comprar casa. Comprar casa es financiada, es un paso un poquito, no es complicado, pero hay que hacer todos los pasos. Es como la primera de primaria, no es que sea muy difícil, pero tiene que hacer usted todo lo que hay que hacer. Entonces lo primero, si tiene una casa financiada por el gobierno, ser ciudadano o ser residente de Estados Unidos, para que le presten. También le podemos prestar a una persona sin ciudadano o residente, con un prestamista privado, dando un 35% del valor de la propiedad. Usted con un banco, con un prestado del gobierno, solamente necesita el 5 o el 6% del valor de la propiedad. Inclusive a nosotros le podemos conseguir menos, ayudándole con los gastos de cierre, ya menos que nosotros le explicamos. Segundo, tener un crédito mayor de 620 o 615. Pero si usted tiene un crédito menor de eso, nosotros también le podemos ayudar a subir los 615, 620. Tercero, haber declarado tasa en los dos últimos años. Tiene que haber declarado tasa. Si usted declaró menos de 15 mil dólares, si usted se junta con otra persona que también declare 15, ya sumamos 30. Entonces con eso también le podemos ayudar, si usted declaró menos de 15 mil dólares que se ganó el año pasado. Tercero, tener trabajo o haber trabajado los dos últimos años. Cuarto, tener un seguro social y averiguar el crédito. O sea, le podemos averiguar el crédito, pagar el crédito suyo como está, para poderte ayudar. Esos son como los pasos básicos. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar el proceso de comprar la casa, de conseguir una casa. Nosotros llevamos 12 años buscándole casa, le hemos conseguido casa por ahí, no sé, a 300, 400 personas. Han comprado su casa en Estados Unidos porque nosotros le hemos ayudado a comprar su casa. ¿Qué se hace? Entonces empezamos, ya conseguimos la carta del Preapru, el banco dice, yo le presto hasta cierto valor. En base a ese valor empezamos a buscar su casa en la Florida. Con ese valor vamos, buscamos casa, vamos, miramos casas. Si a usted le gusta una casa, le hacemos una oferta con la carta que nos dio el banco, con ese Preapru. Le hacemos una oferta a la casa que le gustó. Si esa casa no la acepta, hacemos un depósito. Hay que hacer un depósito de aras o de un depósito donde la persona va a poner la casa, la va a sacar del mercado y se la pone a nombre suyo y usted pone mil pesos de depósito. Después, ¿qué hay que hacer? Después hay que empezar a tramitar el préstamo ya en definitiva, tratar de conseguir todos los papeles que le pide el banco para un préstamo. Después se hace una inspección. Se hace una inspección de la casa. La inspección, son tres inspecciones realmente. Una inspección de China Drive, si la casa tiene cierto tiempo. Otra inspección para el seguro y otra inspección general que se hace. Esas inspecciones las tiene que pagar usted, el comprador. Después se hace también una preíce. También se hace, que es para mirar cuánto vale realmente la casa, el banco en cuánto considera el valor de su casa. Cuánto se puede hacer un survey, que es medir la tierra de la casa. Y después de eso, más o menos en 30, 45 días, con un préstamo normal de FHA, podemos cerrar y usted felizmente ya es dueño de su casa. En este momento es muy bueno comprar. ¿Por qué? Porque los intereses son muy bajitos. Segundo, porque las casas aquí todavía no han llegado al precio máximo en estas zonas. Las casas también son bajitas. Cuarto, porque los tases son bajitos, las propiedades están bajitas y porque usted queda pagando lo mismo que un arrendamiento, o menos que un arrendamiento. En este momento un préstamo de 150.000 dólares está quedando como en 600, 700, más tasas y seguro da por ahí 1.000 o 1.100. O sea, en este momento usted está pagando 1.100 por su casa, como si fuera una renta. Pero esos 1.100 son fijos por 30 años, o sea, nunca le van a cambiar. En cambio una renta, entre 30 años una renta de 1.000 puede estar, no sé, 10.000, 12.000, 14.000 dólares. Entonces la diferencia entre pagar 1.000 y pagar 14.000 es mucho. Y fuera de eso la casa suya, la casa va a tener una valorización. En este momento las valorizaciones aquí han sido históricamente del 20 al 25 por ciento. O sea, por cada 100.000 dólares una casa de valorización cada año le está dando 25.000 dólares a usted de valorización, que es otra casa que se gana. O sea que es el mejor momento para comprar su casa propia. Muchas gracias.